¿Cómo se abastecían cocaína, pasta base y algo de marihuana? Este, un negocio bastante redictuable para un par de personas ahí en la localidad, ¿no? El principal implicado, un sujeto con antecedentes penales, actuaba junto a otras personas de forma impune y bajo presión de amenazas, las que incluso llegaron a afectar a la propia caldeza del municipio, Lourdes Suárez. Ya había actuaciones policiales, con referencia a algunas personas ahí, por la forma violenta de actuar y amenazante hacia todos los vecinos, lo que eso causó preocupación en la sociedad. Y bueno, nosotros ya estábamos trabajando en el tema, el tema del narcotráfico es un tema complejo. Se había dado intervención por las amenazas y las otras denuncias que habían, por lo tanto, eso ya había sido resuelto por la justicia, ¿no?